¡Socion y Pompom! ¡Hola Pompom! ¡Bienvenidos a... ¡Bien y Pompom! ¡Y nuestro regreso a Adoptame! ¡Sí! Pues bueno, hoy vamos a pasar... ¡Ay, Dios mío! Empiezan los fails como siempre en este juego. ¡Ay! ¡Aaah! ¡Pinicorana! Bueno, ya hicimos cambio de auto y Pompom. ¿Se acuerdan cuando a Sofiendi le regalé a esta Cotton Candy? Ahí está el video cuando le regaló su unicornio FR. Vayan a verlo. Está muy gracioso. Está muy gracioso como Sofiendi se emociona. Y bueno, por lo visto no sabe manejar. No ha sacado su licencia. Sí, 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 sí. ¡Ni modo, vámonos a pata! ¡Oh, no, pobre unicornio, pobre perro miren! ¡Véanlos! Bueno, Pompom, sí, ya que estamos aquí en la acampada, pues creo... ¡Ay! ¡Es perfecto! ¡Ya no es de noche! ¡Pompom, sí, seguimos! ¡Seguimos con este video! Y Sofiendi se dio cuenta que ahora hay una actualización de esto del Nautilio. Que no sé qué es el Nautilio. Vamos a usar unas cañas. Sofiendi le falta un poco de dinero. Pon un puesto de limonadas y te las compro a 10 pesos. Bueno, voy a agarrar una caña para peces dorados. No la voy a hacer ahorita, pero me voy a poner justo aquí para obtenerlo. Muy bien, Sofiendi lo va a hacer primero. A ver, déjenme grabo a Sofiendi, Pompoms. Espérenme. ¡Ay, me cae en la agua! A ver. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde estás? Es que no... A ver, ya. Espera, aquí está Sofiendi, aquí está Sofiendi. ¿Ok? Ahí no puedo. Ok, venga, activa tu caña. Deja quito a mi perro porque nomás está ahí estorbando. Muy bien, Sofiendi ya tiene ahí su caña y ya va a llamar a su pez. Venga, Sofiendi. Venga, Sofiendi. Llama al pez. Tú puedes. Y tiene... ¡Ay, ya nació el pez dorado! ¿Me regalé ese tío? Y es un pez verde. ¡Ah! Me cae en la... ¡Ay, estaba grabando y me cae en la agua! ¡Ay, un pez! A ver. Bueno, Pompoms. ¿Me regalarías tu caña? ¿Qué? ¡Oh, tengo el sonido! A ver, ¿qué nos toca? Ok, ya salí. Ya está ahí en el mar. Se están acercando ahí las... Este... Los peces. A ver, ¿cuál me toca, Pompoms? ¡Ay! Me hicieron de lado. ¿Y quién salió? ¿Quién salió? ¿Quién salió? No quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Pues ya. Me tocó un... Un pez dorado bañado en oro. ¡Pompoms! ¡Sí! Me tocó el pez dorado bañado en oro. Está bien bonito. Me gustó muchísimo, Pompoms. Pompoms. Y ahora sí le voy a comprar a Sofiendi otra caña para que ella pueda tener otro pececito, porque ella tiene muchísimas ganas de tener otro. Le voy a dar este artículo de la mano y le voy a dar mi caña para... Gracias. Ok, si se la di a ella, pensé que se la había dado otra niña, pero no. Ok, ahora vamos a verlo desde perspectiva. Espera. Desde el océano. Vean, aquí están todos los pececitos contentos. Espera. A ver, con el... ¿Con el moradito? Aquí. Ok, aquí. A ver qué le sale a Sofiendi. Ya lanzó la caña, creo. Ya la lanzó. Y estoy viendo qué pez ahorita le va a tocar. ¡Pompoms! Esperemos que le toque uno muy hermoso. Creo que lo tienes que volver a seleccionar, Sofiendi. ¡Qué rico! Gracias, Sofiendi Roblox. Y le tocó otro pez dorado verde. ¡Ay, están hermosos! Están muy hermosos, Pompoms. Me gustó mucho. Y bueno, Pompoms, hasta aquí el video de hoy. Ya para finalizar, aquí Sofiendi está teniendo otro nuevo pescadito. Ya lanzó otra caña. A ver cuál le sale. Dice qué rico Sofiendi Roblox. Estoy viendo cuál le va a salir. Ojalá que sea uno dorado porque ya tiene muchísimas ganas. ¡Y sí! Le salió uno dorado por fin, Pompoms. ¡Qué felicidad! Ya las dos tenemos nuestros pececitos dorados. ¡Preso! ¡Ay, ya se puso sucio! ¡Felicidades! Y eso sería todo por el video de hoy, Pompoms. Denle like a este video si quieren más Adopt Me en el canal, que otro juguete de Roblox. ¿Otro juguete de Roblox? ¿Qué? Si quieren juguetes de Roblox también. Si quieren que juguemos más Adopt Me, otro juego abriendo huevitos. No sé, ya saben que ustedes tienen muy buenas ideas. Eso sería todo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye, Pompoms! ¡Los quiero! ¡Bye, Pompoms! ¡Suscríbete al canal!